Impactante información de última hora. El príncipe William confirma triste verdad sobre su esposa Kate Middleton y ella estaría sufriendo más que nunca, pero esta vez ni por su enfermedad, ni por el estado emocional de su marido, sino por su hijo, el príncipe George. Quédate hasta el final para que no te pierdas de cada detalle que este vídeo viene cargado de contundentes revelaciones. Recordemos que recientemente había trascendido los medios que Kate estaba viviendo sus peores días, no tanto por su patología intestinal, ya que como te contamos en otro vídeo, todo parece indicar que su diagnóstico definitivo es la enfermedad de Crohn, sino que en realidad lo que le estaba causando máxima preocupación es el estado de saturación emocional que estaría atravesando el príncipe William, un príncipe William que en los últimos actos públicos apareció bastante demacrado, ojeroso y hasta tambaleante. Lo cierto es que el heredero al trono lleva mucha carga a sus espaldas, y entre el caso de su padre y sus días contados, la posible coronación inminente y el cuidado de los niños parece que está sobrepasado, al punto de llegar a extremos rigurosos en la forma de tratar a los pequeños. Pues bien, las últimas informaciones que nos llegan a Inglaterra nos hablan de una princesa de Gales que estaría verdaderamente seria, preocupada e incluso casi que temblorosa con lo que va a suceder en los próximos meses. Ha sido el medio de Sun, haciéndose eco de la revista estadounidense In Touch, quien ha informado, y ojo a esto porque son palabras textuales, que Kate Middleton se siente desconsolada por un simple motivo. Está preocupada, dice, no solamente por su marido, sino también por uno de sus hijos. ¿Qué es lo que sucede exactamente? Pues bien, se trata del príncipe George de 10 años, y pues lógicamente, aunque toda madre quiere sus hijos por igual, lo cierto es que cualquier cosa que pase con el primogénito, por ser el heredero del trono, tiene una relevancia mayor, y ahora mismo George está produciendo un quebranto en el corazón de su madre. ¿Por qué motivo? Se está hablando mucho de la escuela a la que va a acudir el hijo mayor de los príncipes de Gales. El diario de Telegraph, un medio bastante monárquico, ya ponía sobre la mesa la criticada decisión de William y Kate de mandar a George a un colegio que se escapa de lo habitual en la familia real británica. Se trata de Angel School, una institución educativa con valores tradicionales, pero actualizados con la preocupación por la ecología, la igualdad y la sensibilidad LGTBIQ+, valores todos ellos muy lejanos a la monarquía. Pero es que el tema no acaba ahí, y es que el gran motivo de preocupación extrema de Kate Middleton, lo que le quite el sueño, sería que no quiere que su hijo vaya a un colegio de ciertas características, como por ejemplo al que habrían ido William y Harry, el Eton, un colegio en el que solamente hay varones, pues le trae los peores recuerdos. Algunos rumores sobre Kate siguen siendo un secreto, como por ejemplo esa gran cicatriz que tiene en una de sus sienes y que la princesa siempre trata de ocultar, como intenta ocultar la oscura historia que hay detrás de ella. Y es que profesoras del internado de niñas donde ella estudiaba, el Dunn House, aseguraron que efectivamente Kate abandonó la escuela por varios días después de un incidente en el patio del colegio. Pero vamos, no fue una cosa menor, fue algo realmente grave, que le dejaron secuelas a Kate, no solo a través de esa cicatriz en su cara, sino en su alma, que le hacen recordar continuamente cuánto le hicieron sufrir sus compañeras cuando era solo una niña. Así lo recoge de Sam, que Kate odió con todas sus fuerzas el tiempo que pasó en ese internado, donde fue horriblemente intimidada. Y por eso odia absolutamente ese tipo de colegios. Y haciéndose eco de la revista In Touch, The Sun asegura que por la misma razón, Kate está desconsolada ante la idea de enviar a George a un internado y quiere evitar a toda costa que su pequeño pase por algo similar. Lo cierto es que por todo esto, si bien el tema de a qué colegio irá George parece ser un tema de debate nacional, y hay gran parte de la prensa conservadora y monárquica que los atacan, se sabe que los príncipes de Gales ya han visitado un nuevo colegio en Oxford, el St. Edward's School, que es mixto, de mentalidad claramente abierta, moderno y progresista, y con el que Kate se sentiría más tranquila, especialmente porque Charlotte y Louise podrían ir al mismo colegio sin ningún problema. Por otro lado, no ha sido solo Kate la que con esta información ha confirmado por qué como madre se ha sentido tan atribulada y desconsolada, sino que el propio príncipe William, con su reciente aparición pública en la alfombra roja de los premios de cine BAFTA de Londres 2024, con su lenguaje no verbal y su discurso con pocas palabras, ha ratificado la delicada condición de Kate que todos sospechaban. Se trató de una velada en la que la asistencia del príncipe de Gales fue la más esperada. Ya se sabía que Kate Middleton por obvias razones no estaría, aunque definitivamente todos le echarían de menos, pues es quien se roba todo el protagonismo en este evento año a año. Y aunque incluso se pensó que William desistiría de ir, pese a que la vida últimamente le ha dado duros golpes, no ha querido faltar a su cita, pues es presidente honorífico de los BAFTA desde 2010. Pues bien, ha habido un momento, mientras caminaba en solitario, que ha mirado al cielo mientras se apretaba los labios, un sutil gesto en el que muchos han apreciado algo de nostalgia en el heredero. ¿Nostalgia pensando en su madre? ¿En su padre quien muy pronto podría reunirse con la princesa de corazones, la madre de sus hijos en el más allá? ¿En una Kate que lucha por recuperarse en casa? Lo cierto es que su llegada al Royal Festival Hall de Londres, en último lugar como manda el protocolo, se le pudo ver bastante serio, y tras disculparse por la inexistencia de Kate por obvias razones, en su discurso dejó escapar unas escuetas palabras en las que admitía no haber podido dedicar tiempo al visionado de películas como en ocasiones anteriores. Dada la situación de su esposa, he visto menos que nunca, con mi mujer ha sido un poco, comentó con un gesto un tanto evasivo. Simples declaraciones con las que al parecer no se dio cuenta de que estaba revelando un detalle alarmante, y que no es otro que la delicada situación de Kate no data de ahora, ni de Navidad desde 2023, sino de casi un año atrás, y que la condición de la princesa ha sido tan sumamente delicada, que ni siquiera ha sido posible sentarse con ella en el sofá a pasar una tarde de cine en casa, contando además con que Kate es amante de las películas. Y todo esto sumado a que tal como reporta nuevamente la revista In Touch, el príncipe William y Kate Middleton serán coronados rey y reina mucho antes de lo esperado. Mucho antes no porque se presuma que vayamos a tener un funeral de Carlos III de manera inmediata, sino porque se habla ya de una posible abdicación al trono, puesto que el rey confía plenamente en William y en Kate, además de que es algo para lo que, pese a la condición de Kate, los príncipes de Gale se vienen preparando desde hace mucho tiempo atrás y lo aceptarían con orgullo. Así las cosas, una Kate que pese a su delicada enfermedad intestinal, batallará por salirse con la suya y evitar a su hijo lo que ella sufrió, y asumirá el trono junto a su marido, apoyándolo en todo y dejando por fuera a Camila. Déjenos saber qué opinas de todo esto y síguenos para más vídeos. Gracias. 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 Gracias.